Nuevamente a LeMainerLive le traigo otro nuevo tema Se llama probador de triap El tema se llama Un tema es Un probador Probador de triap Y Y SCR Dirictores Dirictores Este tema le traigo el plano a ustedes Para que también tienen que tenerlo en el taller Para probar los triaps y los dirictores Sigan con LeMainerLive Sigo poniéndole planos didáctico y práctico